Mauricio Macri. Hace un tiempo decidí dedicarme a soñar y a mi pasión por el hacer. Me refiero a Boca y a la ciudad. Hacer posible lo imposible. Y con Boca llegamos a ser el primer equipo del mundo durante varios años y fueron muchas alegrías. Después trabajando mucho, logramos que la gente viva mejor en esta ciudad y que se la reconozca ante las grandes ciudades del mundo. Y ahora siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa. De trabajo en conjunto, buscando llegar a esa Argentina que soñamos hace tanto. Sé que no va a ser de un día para el otro, pero sí un día tras el otro. Porque cada día podemos estar un poco mejor. Y esa alegría de saber que pertenecemos a una sociedad donde mejoramos, la vamos a conservar, nos va a dar fuerza. La misma fuerza que tuvimos el 25 de octubre cuando nos dimos cuenta que se podía, que se puede. Y hoy es cuando quiero convocarlos a todos. Porque ya probamos demasiados años enfrentados. Llegó la hora de hacerlo juntos, con la grandeza. La grandeza de aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Y sé que se necesita un presidente que hable menos y escuche más. Que haga conferencias de prensa y no cadenas nacionales. Que entienda que el valor es el equipo y no el personalismo. Pero siento en el corazón que es ahora, que es hoy el momento que nos desafía. Que es el momento de poder decirles el día de mañana a nuestros hijos que no nos resignamos. Y que nos animamos a ir por ese lugar que le corresponde a nuestro país. Que nos corresponde a todos nosotros. Que es crecer, progresar, vivir mejor. Pero eso se hace con humildad y trabajo. Y por eso les pido que nos acompañen el 22 de noviembre. Este desafío, este desafío tenemos que hacer juntos. Este desafío es ahora. Y les digo, vamos a Argentina. Vamos todos juntos, Argentina. Gracias. Mauricio Macri, ahora sus dos minutos. Su mensaje final, Daniel Scioli. Me preparé toda la vida por las distintas circunstancias que me han ocurrido para asumir esta enorme responsabilidad. Espero que el pueblo argentino me confíe y poder llevar adelante un buen trabajo. Estoy convencido de hacerlo bien. Porque yo interpreto muy bien a las familias argentinas. Sus preocupaciones, sus nuevas demandas. Sé escuchar, sé interpretar. El ballotage tiene la característica donde ahora hay que optar. Un candidato a presidente Macri y otro quien le habla. Optar por dos caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo. Y otro, bajo el engaño de la palabra, cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador. Yo tengo que defender, tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud. Ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando. Y la opción está clara. O nos volvemos a arrodillar, como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo al juez Griesa, obtenemos una banca de desarrollo argentino. O le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado. Y retrocedemos, como quiere Macri. O yo les garantizo los subsidios. Por eso, es esta opción, o no domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina. Y yo estoy acá, y humildemente, con toda responsabilidad, para sincerar esta situación. Que no se ha aclarado a lo largo del debate, por más que se lo preste una y varias veces. Ustedes sacarán la conclusión. Por eso, los convoco a votar en favor del país, a que vayan por su propia victoria y que gane la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Daniel Scioli. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Le agradecemos a los dos por haber respetado el tiempo, por haber respetado el manual de estilo. Hay 1.800.000 tweets. Lo que quiere decir que la República Argentina, el ciudadano que va a elegirlos a uno o a otro, ha estado pendiente de este debate. Este debate era imposible sin ustedes dos. Y ahora sí, para ambos, es este aplauso, agradeciéndoles el nombre de Argentina Debate y de toda la sociedad. Y nos dejamos en un momento histórico. Lo más importante de todo, que usted los pudo escuchar, puede sacar las conclusiones. Y el domingo próximo va a elegir entre ellos dos al presidente de la Nación. Le pedimos, una de ellas será la primera dama de Argentina, al lado, no detrás, al lado de todo gran hombre, hay una gran mujer. Gracias a ambas. Hoy se ha concretado la obligación de dar cuenta de sus actos a través de un debate público, abierto, gratuito, gracias a Argentina Debate y a la presencia de los candidatos. Desde hoy y para siempre, Argentina Debate en los procesos electorales. Ha sido una noche histórica. Gracias a Capit, gracias a los miembros de Argentina Debate, gracias a todos por cumplir las reglas, gracias a los candidatos. Aquí está, uno de ellos es el futuro presidente de la Nación. Hasta dentro de cuatro años. Gracias. Acaba de finalizar este...